Entre las enfermedades ginecológicas más comunes que tienden a padecer la mujer están cáncer del cuello del útero, síndrome del ovario poliquístico, entre otros, por lo que especialistas siempre hacen el llamado a la prevención y detección temprana. En las enfermedades en ginecología algo muy importante es la prevención y la detención temprana, fíjate porque hemos hablado de cáncer muchas veces y en relación al cáncer que es una enfermedad ginecológica, el secreto es la detección temprana, es decir, en la medida que vos diagnostiques tempranamente una enfermedad, en la medida que la diagnostiques tempranamente la enfermedad, vos vas a poder tratar esa enfermedad. Cáncer del cuello del útero, cáncer de vagina, miomatosis uterina, síndrome de ovario poliquístico, trastornos menstruales irregulares son parte de una gama de situaciones ginecológicas que la mujer enfrenta y muchas veces desde muy temprana edad, desde que la mujer empieza su adolescencia, desde que la mujer está en la etapa joven, adulta, empieza a tener enfermedades. Si nosotros cultiváramos la prevención de todas las enfermedades ginecológicas, nosotros podríamos tener una población de mujeres más sana, con una mejor calidad de vida y que van a disfrutar más cada día con un estilo de vida saludable, con prevención, con detección temprana de enfermedades y el tratamiento adecuado. Dijo que las enfermedades ginecológicas todavía tienen el estigma del género y que eso se debe a la falta de educación sexual en la persona. Esto se debe a falta de educación sexual, a falta de educación en salud, a que nuestro sistema cultural no es preventivo en el tema de la salud, es curativo. Y muchas veces los médicos que estamos inmersos en esta sociedad, pues no somos ajenos a eso, también fuimos criados desde el punto de vista de la curación y no de la prevención. Y el médico utiliza muchas veces la dinámica del castigo, es decir, mire señora, si usted no va a tratarse el cáncer del cuello y del útero, usted se va a morir. Y entonces yo estoy castigando a la persona, amenazándola si no va a consulta, en lugar de hacerlo como premio y decirle, mire señora, si usted va a la consulta porque tiene un problema de cáncer del cuello y del útero, esa enfermedad va a ser tratada y usted va a vivir con una mejor calidad de vida. Y entonces no es lo mismo decirle, si no va a te morir, ¿a qué si vas a vivir con una mejor calidad de vida? Y muchas veces utilizamos esa estrategia que no es correcta, porque lo correcto es educar para que las personas tengan las herramientas de información necesarias, acudir tempranamente y tener como resultado final una mejor calidad de vida en cualquier enfermedad ginecológica. Noticias 12, Darlene Tellez.